Teníamos suficiencia en la capacidad instalada para proveer la energía que necesita refinería. Los turbos generadores tenemos los tres iniciales turbos generadores, son del año 74-75. Y este turbos generador, el número 4, es del año 97. Se instaló en la segunda ampliación que tuvo refinería con técnicas reunidas. Y en el proyecto de rehabilitación se instaló un nuevo turbos generador, el número 5, que es de 4.4 megavatios. El nuevo turbos generador 5, que fue parte del proyecto de rehabilitación, no fue más por el tema eléctrico en sí, sino más bien por el balance de vapor que tenía refinería. Entonces, el consumo de 150, que el vapor de media que lo llamamos, era un alto consumo que tenía refinería. Y para abastecer ese vapor, nosotros tenemos unas válvulas reductoras de presión, que reducimos de 600 a 150, pero perdíamos energía. Entonces, de ahí nació la necesidad de este generador, este turbo generador nuevo, tiene una turbina de extracción. Entonces, hace algo similar a lo que hacen las válvulas. Consume vapor de 600, nos entrega vapor de 150, pero nos genera 4.4 megavatios. Entonces, ahí vino el ahorro energético en la parte de, tanto el balance eléctrico como el balance de vapor. Entonces, adicionalmente, nosotros normalmente siempre estamos sincronizados con el sistema nacional, que es la energía externa que la tomamos como respaldo para la operación de refinería. Porque no estamos exentos, justamente como pasó el evento con el generador 4, una emergencia de algún generador, por cualquier motivo. Entonces, el sistema nacional automáticamente absorbe esa pérdida de generación interna y mantiene estable la operación de refinería. Tal es así el caso del día del incendio, no pasó nada con refinería, siguió operando normalmente. Nosotros estábamos con todos los generadores y normalmente estamos sincronizados al sistema nacional. Entonces, los generadores se entregan a una barra y el sistema nacional en la misma barra. Entonces, una salida de cualquier generador lo absorbe el sistema nacional. Entonces, el día del evento salió el generador 4 y el sistema nacional absorbió el consumo de energía, lo que dejó de generar este generador. Y al evento de la emergencia, las condiciones variaron. Nosotros ya estábamos tomando 14 megavatios del sistema nacional. Entonces, usted saca 14 megavatios del sistema, entonces no tenemos generadores para absorber esa cantidad de carga. Bueno, nosotros como técnicos pedíamos un generador más para poder tener más independencia en la parte de generación eléctrica. Pero como ustedes conocen, al frente se instalaron generadores nuevos en la Termo Esmeralda 2. Entonces, ya fueron disposiciones a nivel gubernamental, del Ministerio de Electricidad, de que no se invierta un centavo más en generación interna de refinería, sino que nos conectemos a la Termo 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!